Doctor Octavio Rivas, como siempre es un gusto visitarte y desde luego agradecerte de antemano por esta plática que siempre uno aprende y no termina uno de escucharte con gusto acerca de todos tus conceptos. Muchas gracias. Al contrario, agradezco tu invitación y el público que tienes. Gracias. Doctor, pues el momento que se está viviendo estos muchachos que han llegado a la final de los Juegos Olímpicos, ¿a qué se debe? ¿Por dónde viene ese cambio que se ha dado? Mira, en una de mis especialidades, el viejo complejo de inferioridad se describe como yo estoy mal, tú estás bien. Significa que yo mis defectos los exagero y tus virtudes las exagero. Entonces me quedo envidiándote o adorándote, ¿sí? El segundo antiguo complejo de superioridad es yo estoy bien y entonces no veo un solo defecto mío, me inflo, le pongo mucha crema a los sacos, ¿sí? Y de ti no te veo ninguna cualidad, ¿sí? Si acaso me dirijo a ti es a exagerarte tus defectos. Entonces yo estoy bien, tú estás mal. En el deporte hay gente que pretende irse a esta y tampoco es muy buena, porque luego crees que con la camiseta vas a ganar. No ves tus defectos. Cuando yo empecé a trabajar esto a nivel primero con Pumas y luego a nivel de la primera selección juvenil que tenía en paz descanse Pepe Monse Baez, me decía Rafael del Castillo, que estaba como presidente, dice, oye, ayúdame a quitarles a los futbolistas mexicanos el miedo al fracaso. Le dije, estás equivocado. Miedo al fracaso no existe para ellos. Tienen 30 años fracasando. Le digo, por eso no es miedo, es hábito, viejo. Lo que no saben es ganar. Entonces yo tengo armados ejercicios y todo. Yo me ponía como que yo fuera el acomplejado. Bueno, digo, si tengo esa posición y me pregunta alguno de ustedes, defínete, pues yo diría, ¿qué quieres que me defina? ¿Cuáles virtudes tienes? No, no te burles, pues si no tengo ninguna. Descríbete. Ah, prieto, chaparro, trompudo, latinoamericano, mexicano, porquería con ojos. Ah, pero los alemanes, güeros, grandotes de ojos azules. Digo, si estás en esa actitud, mejor ni salgas a jugar, mi viejo, porque te van a meter 9-0. Mejor no te presentes y pierdes 1-0. Entonces, el ir cambiando esa actitud que tiene que ver con tres conceptos. Uno, te acepto como eres. No empiezo a buscarte, criticarte cosas que te hagan que te baje la autoestima. Segundo, confío en ti. Y para probarlo, te hago que dialogues y hables sobre lo que vas a hacer. Y lo más importante, hagas lo que hagas, yo te tengo aprecio como persona. No por lo que haces, por lo que eres. Y así empezamos a trabajar. Hasta que finalmente, esto, varias veces que me entrevistan, digo, no sé por qué Chucho Ramírez no insiste en esto. Cuando él aprendió como jugador, cuando Bora debutó en China como técnico, lo llevamos, lo rescatamos, estaba en el Atlante, él. Y entonces, ahí él vivió este tipo de técnicas, ¿sí? Claro, después su esposa, por estar como actriz y todo, le enseñaron esto. Y entonces, él se aventó 10 años, a petición de su esposa, trabajando esto. Y él, yo no sé si le da el mismo valor que yo le doy, ¿sí? Pero lo que hizo que ganara en el primer campeonato mundial fue porque la mayoría de esos muchachos tuvieron de uno a dos años de entrenamiento mental con esas técnicas, ¿sí? Incluso el Chicharito, que finalmente no fue, también empezó a vivirlas. Entonces, se empezó a difundir esto a diferentes clubes, ¿no? Este, el Guadalajara, el América, Monterrey y Pachuca, que hasta creó la universidad, ¿no? Y en Pumas, aunque hemos tenido altas y bajas, este, nunca se ha dejado de que eso crea la, la, la cultura que les enseñamos desde que tienen 12 años de edad. Esto se lo enseñó a Beto García, que cuando tenía 12 años de edad, a Memo Vázquez Junior, cuando tenía 12 años de edad. Eran compañeros, este, con mi hijo que jugaba en aquel entonces con ellos, ¿sí? Ok, pero básicamente, ¿dónde se rompe esa mentalidad de, de, de que no se puede a llegar a que siempre sí? La esencia fundamental es que están más identificados con su verdadera identidad, su, valga la redundancia, ¿sí? Todo el mundo habla de personalidad, ¿sí? La palabra personalidad viene de persona y en griego persona significa máscara, ¿sí? Tú, yo, Hitler, Einstein, a los 7 años de edad nos pusimos una máscara para sobrevivir en el medio en donde nos tocó nacer y crecer. Si tú eso, las partes negativas no las cambias, pues queda el famoso complejo de inferioridad o complejo de superioridad que te impide ser tú mismo. Aquí la idea es, tú y tú, alemán, chino, japonés, africano, somos seres humanos, valemos lo mismo. Tú puedes tener determinadas habilidades que yo no tengo, pero yo tengo otras que tú no tienes. Y los dos tenemos cosas por mejorar, porque si no se pudiera mejorar, pues no tendrían sentido las olimpiadas, ningún récord caería, ya hubiéramos llegado un tope. Ya no habría más. Así es. Esto que estamos viviendo hoy a nivel selecciones, los campeonatos sub-17, la olímpica en la final, inicia a nivel de clubes. Primero, a nivel de Pumas, fue la primera vez que se empezó a hacer ya por sistema. Antes lo intentaron algunos equipos, Pachuca, Cruz Azul, pero en forma muy eventual, y no duraban mucho los psicólogos de aquella época. Porque tampoco existía la especialidad. En este país tú ibas a cualquier universidad y psicología y deporte, ¿y eso qué es? No existía. Entonces, finalmente, cuando nos dimos cuenta que esta es una disciplina, yo la había manejado porque aprendí otro tipo de técnicas de alta concentración mental, como la hipnosis clínica, la filosofía oriental, con otro concepto de la realidad, en fin, una serie de cosas que les empezamos a enseñar a los muchachos en un lenguaje común que lo pudieran entender, aunque no tuvieran una gran formación. Pero una de las cosas más importantes, cuando ya lo empezamos a meter con Pumas, es decir, ¿quieres seguir jugando en Pumas? No dejes de estudiar. Porque si dejas de estudiar, no vas a tener mucha cabida aquí. Y entonces llegó un momento incluso que se les exigía un determinado nivel de promedio de calificaciones y querían seguir en el equipo. Entonces, la forma de hablar, la presencia y todo, dentro y fuera de la cancha, era otra historia. Crecieron como personas. Y empezamos a crear una verdadera cultura en donde valemos tanto como cualquiera. Yo todavía me acuerdo que le hablé por teléfono a Chucho Ramírez el día anterior al partido contra Brasil. Ya le habían ganado 4-0 a Holanda. Y le digo, oye, ¿qué onda? Dice, aquí. Y a veces me están presionando, ¿vas contra Brasil? Y digo, ¿y qué les has contestado? Pues lo que siempre aprendimos, la realidad. Dice, pues yo no he visto en la alineación ni a Pelé, ni a Tostal. Son chamacos igual que los nuestros y vamos a ganar. Punto. Perfecto. Esos muchachos, los olímpicos, llegan a la semifinal contra Japón. Lo primero que pueden pensar es, yo ya llegué donde ya llegaron otros. Ya, ya, yo ya toqué el techo. Seguramente va a saltar a la cancha y me va a ir igual, me van a eliminar. Puede tener ese pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué viene la diferencia? ¿Por qué aquí sí se pudo? Mira, incluso ve los otros deportes. ¿En cuántos deportes nos quedamos con el llamerito? El último tiro al arco, el último clavado, ¿sí? Entonces, se hizo la cultura del mexicano del llamerito. Y me quedo en la orilla, mi viejo, ¿sí? Entonces, parte del trabajo que se hizo dentro del entrenamiento mental es acabar con esa idea. Ningún llamerito. Este, incluso hay una frase del Dalai Lama que es sensacional y ojalá todo el mundo se la aprendiera. Solo hay dos días al año en que tú no puedes hacer nada. Dos días al año, sí. Uno se llama ayer y otro mañana. El único es aquí y ahora. Así es que no son los mismos, por Dios. Somos nosotros aquí y ahora. Y los que están de rival es igual, mi viejo. Así es que entonces ni me pongo ni arriba ni abajo. Déjame dar lo mejor de mí mismo y con una idea de superación constante. Si te das cuenta cómo empezó el equipo este. De menos a más. Sí, empatando. Sí. E incluso en la forma de jugar y de repente sus bajones. Pero a medida que fueron pasando los partidos, cada vez es menos lo que bajan y la recuperación, pues acaban con el 3-1 después de empezar perdiendo. Este, esta generación, este grupo de muchachos, doctor, sobre todo llama la atención algo. Vienen de un proceso que inició con un escándalo. Aquello camino a la Copa América y que si hubo muchachas en sus habitaciones y regresaron algunos jugadores, etcétera, etcétera. Y luego llegan hasta esta final olímpica. ¿Cómo es ese proceso? O sea, del escándalo al triunfo. La idea de que una cosa es tu vida personal y otra cosa es el trabajo en la cancha. Ahora, si llegas como el cuate este que lo corrieron, creo que de Bélgica porque llegó a competir borracho, pues es otra historia, ¿no? Es otra historia. Y parte del trabajo que se empezó a hacer es ver que en la época de Nacho Trelles, muchos de los seleccionados, después hasta él mismo se lo contaron. Usted estaba ahí escondido con su cachucha y su periódico y nosotros amarrábamos las sábanas y nos colgábamos por la ventana. Usted ni sabía dónde andábamos. Entonces, la idea es que si te vas de pachanga, sobre todo con el complejo de culpa, incluyendo hasta la sexualidad, hijos, la regué, las piernas no me van a responder. Lo que tú crees es lo que te va a fastidiar porque después, más adelante, cuando empezamos a trabajar sobre la sexualidad y un montón de cosas más, había jugador que dices, no, si yo no tengo relaciones sexuales no juego bien. Entonces, depende de lo que tú crees sobre ti mismo y tus conductas que lo uses para bien o para encontrar. Por cierto, ya que tocamos ese tema y quien está enterado eres tú, desde luego, hasta hoy yo no sé si es mito o realidad. Aquel Brasil del 70, una noche antes de jugar la gran final contra Italia, se dice que hubo una bacanal, vaya, desde luego haciendo un lado alcohol y cualquier cosa que dañe al cuerpo, pero sí que hubo una serie de relaciones sexuales de jugadores con sus parejas a modo de desestrés o una cosa así y de ahí el juegazo que dio Brasil. ¿Pasó o no pasó? Pudo haber ocurrido y las repercusiones que tuvo sobre cada persona es totalmente individual porque depende. Si a ti te educaron como niño, el sexo es pecado y se te van las fuerzas y todo porque en el mismo sitio del cerebro está la agresividad y la sexualidad. Por eso muchos técnicos dicen, nada, abstinencia total, ¿para qué? Salgan a pelear. No es cierto. Eso, aunque estén en el mismo origen en el cerebro, son circuitos diferentes. No quiere decir que porque pusiste energía en uno, ya no tienes para la otra. Esas son fantasías. Entonces, la cosa es que si te lo crees, entonces empiezas como cuando te da la culpa, ¿para qué lo hice? Eso te fastidia más la manera de estar pensando qué es lo que realmente hiciste. No, bueno, en ese tema, hoy lo que se dice, los botes de basura en la Villa Olímpica, de cualquier edición de los Juegos Olímpicos, de lo más que está lleno es de preservativos usados. Es mucho mejor que todos los medicamentos que hay contra los nervios. Fisiológicamente te produce un sueño, una relajación muscular, que es lo que necesitas para no llegar tenso a la competencia. ¿Qué recomendación daría en este tema, Octavio Rivas, al técnico X, a cualquier técnico? Darle libertad sexual al jugador, claro, con moderación, porque, o con lo que es una relación sexual y ya, nada más, no acompañado de cigarro, licor, etcétera. Darle esa libertad. Pero previo a eso, al directivo, al técnico y a los jugadores tendrías que explicarle qué es un ser humano, cómo funciona su instinto de conservación individual que maneja la agresividad y su instinto reproductor que maneja la sexualidad y cómo ambos se generan con lo que respiras y comes. Y hay una ley universal que dice materia y energía, ni se crea y se destruye, solo se transforma. Entonces, si lo sabes manejar adecuadamente, estás en las mejores condiciones. Por eso ahora decir, soy psicólogo del deporte porque le digo, échale ganas, por favor. Es toda una disciplina. Y la cosa es que todavía no hay la convicción absoluta de que de la misma manera que le dedicas tiempo a la preparación física, técnica y táctica, por lo menos la cuarta parte de ese tiempo se lo deberías dedicar, pero por sistema, lo mental. Es un entrenamiento mental. A lo largo de estas décadas, doctor, de este proceso que venimos hablando, ¿quién cambió? ¿El grupo de jugadores en general, de las diferentes generaciones, o los directores técnicos? Fueron mucho malos jugadores, pero lo importante es que muchos de esos jugadores son técnicos ahora. Así lo aprendió Tuca Ferretti, así lo aprendió el mismo Hugo, Beto García, como te decía, que aunque no es técnico, Memo Vázquez, y Chucho Ramírez. Entonces, primero se convencieron como jugadores de cómo todas estas ideas y cambios de hábitos, desarrollando. Primero, ¿quién soy yo de verdad? Ni creerme ni más ni menos de lo que realmente soy, esa identidad. Segundo, mientras más información tenga yo sobre la vida en general, mejor dispuesto estaré a vivir la vida con mayor calidad, dentro y fuera de la cancha. Y por último, generar un deseo constante de superación, porque lo que fastidia en cualquier actividad es la mediocridad. Los que son todos los días iguales, tarde o temprano se van a pique. La idea es, hoy soy mejor que ayer y mañana seré mejor que hoy. Entonces, generas una actitud constante de superación. Eso es lo que cuenta en el deporte. Yo recuerdo mucho, doctor, en años pasados, en décadas pasadas, veíamos al jugador que quedaba con la oportunidad libre frente al marco. Llegaba el momento de disparar, todos gritábamos ¡tira, tira! ¿Te acuerdas esa de don Fernando Marcos? De ¡no falles, Borja! Y todos disparan y se arrugaba el jugador. Hoy lo vemos diferente. Puede fallar, es el deporte, puede fallar, pero tiene esa decisión, esa convicción y dispara a gol. ¿Qué pasa? ¿Tú te acuerdas que cuando regresamos de Estados Unidos, eliminados en penales, me cayeron todos los periodistas encima? ¿Por qué volvieron a perder en penales? Dice que escribí un libro. Claro. Les dije, ¿qué quieres que te diga? Que por idiotas no te lo voy a decir, porque no es verdad. Ustedes son muy responsables cuando dicen, fulano tenía miedo. Le digo, ¿cómo lo sabes? Si el mismo Freud renaciendo no podría decir. Yo intuyo que tiene miedo, pero saberlo, ni modo. Dije, voy a escribir un libro. Cuando escribo ese libro, tengo una estadística ahí, en donde le pregunté a todos los cuates, en el momento que fui escribiendo el libro, fallaste. Y como tenían confianza conmigo, dime qué pensaste. Se me quedó viendo. La verdad, dime. Pues me pasó por la cabeza, ¿y si lo fallo? Pues es la misma cosa que cuando aprendiste a andar en bicicleta. ¿Y si me voy contra el árbol? Directo contra el árbol, ¿no? Solo un jugador me quiso tomar el pelo, no te voy a decir el nombre, me dice, yo fallé en Sudamérica, pero yo no pensé eso. Años después me dijo, sí, yo también fui de los que pensé y sí lo fallo. Entonces, eso ya se quitó de la cabeza. Dentro del trabajo que metemos, hay tres frases. Yo quiero, yo puedo y yo soy. Y cada vez que yo he estado en el vestidor de Pumas, esos letreros pido que los pongan por todos lados. Porque los pocos jugadores, porque no creas que todos trabajan a nivel individual profundo, ¿sí? Por ejemplo, me dice uno, oye, tengo cuatro años de futbolista profesional y nunca he metido un gol. Y quiero meter un gol, ¿sí? A pesar de que soy medio de contención. Muy bien. Entonces, primero tienes que saber con exactitud qué quieres, el resultado. Pero intermedio, ¿qué vas a hacer para lograrlo? Bueno, me tengo que quedar 15 minutos más a pegarle, predirle a alguien que me enseñe cómo le pego. Entonces, todos los pasos. Convencer al técnico, ¿verdad? De que no me diga, pásala, porque tú no sabes anotar. Y convencer a mis jugadores que también, ándale, pásamela. Entonces, son toda una serie de obstáculos internos y externos que los tienes que solucionar y darte un tiempo. Entonces, me acuerdo con ese jugador, pues el técnico era amigo nuestro. Le digo, no conoces ya cómo te juegan los defensas contra ellos. Te conocen muy bien a tus delanteros. Digo, ¿qué pasaría si un tipo que nunca ha metido un gol llega de atrás y lo mete? Uy, pues ahí está, nomás que dale chance. Entonces, lo trabajamos así. Entonces, cuando ellos ven yo quiero, yo puedo, yo solo, lo que tienen que repetirse. Primero, la meta de resultado. Yo quiero meter un gol. Pero se siguen pensando, yo quiero quedarme 15 minutos después. Yo quiero pedirle a fulano de tal que me enseñe cómo. Y yo quiero, y yo quiero. Todo lo que tienes que hacer para crear nuevos hábitos. Luego, eso mismo lo repites con yo puedo. Yo puedo meter un gol. Yo puedo quedarme a entrenar, ¿sí? Y luego, como dicen los orientales, yo soy el gol. ¿Qué? Yo soy el gol, mi viejo. Esto lo aprendí ahora que veía yo lo del arco. Digo, caray, cómo no me fui yo con las gentes del arco. ¿Por qué no hubieran fallado al final como fallaron? En una ocasión, en una reunión de expertos en sofrología, hipnosis, trabajo mental, se invitó a un hindú. Y el tipo en su currículum decía que era campeón mundial de arquería. Y uno de los médicos que estaba ahí, que le gustaba la arquería, decía, perdón, señor, no sea usted mentiroso. Usted no forma parte de los registros aquí de los campeones mundiales y los olímpicos. Ah, sí, sí, porque nosotros no somos campeones de arco por dinero ni por popularidad. Bueno, ¿y cómo le hacen para su campeonato? Dice, lo mismo que ustedes, nada más que con los ojos vendados. No sea eso. No, no, no. Y además, después de que metemos la flecha en el centro con los ojos vendados, una segunda flecha, que es la que nos da el campeonato, parte a la anterior. Oiga, no sea payaso, ¿verdad? Y dice, ¿y cómo le hace? Y el tipo lo dijo con una seriedad, es que yo soy la flecha. El tipo se entrenó por años para imaginarse que él se montaba a sí mismo en el arco, le salía punta en la cabeza, plomas en las manos. No puedo fallar, mi viejo. Es mejor que estar viendo con los ojos. En cuanto a nuestra historia como país, ¿realmente había pesado, quiero pensarlo en pasado, ¿había pesado realmente, como se dice, aquello de la conquista en nuestro actuar deportivo? Los que se lo creyeron, sí, porque de alguna manera, ¿qué pasa en la conquista? Tienes que hacerlo por medio de la violencia, desde la tortura, de la quemada de los pies de Cuauhtémoc y todo, sí, lo que nunca supieron y que es parte de lo que hemos ido rescatando, las gentes que son historiadores y todo, y esa la utilizo mucho. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Cortés no mató a Cuauhtémoc aquí? Porque tuvo miedo de que un tipo que tenía el carácter que tenía y el impacto que tenía sobre su gente, si lo mata, se lo come en vivo todos los demás. Entonces, ¿qué hicieron? Se lo llevaron caminando en el famoso viaje a las Hibueras, rumbo a lo que es hoy, Honduras, y solo muy lejos de la capital, ahí lo colgaron. Una vez que lo ahorcaron, ¿qué fue lo que pasó? Esa noche, los indígenas que los acompañaron mataron a los huérans españoles, bajaron el cadáver, lo pusieron en una parihuela y se lo llevaron corriendo hasta el lugar donde nació, en Ixcateópan, en el estado de Guerrero. Entonces, lo que pasa es que tuvimos que vender la idea de, sí, patroncito, lo que a usted diga, señor. ¿Verdad? Nos sometimos. Pero luego, cuando empezamos con la jarra, nos poníamos de bravucones, por toda la rabia reprimida. Pero cuando tú te das cuenta que no eres ni el acomplejado para un lado ni para otro, sino que tú vales simplemente porque existes y vayas mejorando, eso te da otra identidad. Me imagino, yo así lo veo, que se le viene un problema al Chepo de la Torre, a José Manuel Chepo de la Torre, director técnico de la Selección Nacional. Tiene que conjuntar en una selección a dos grupos de campeones mundiales, sub-17, dos generaciones, algunos de ellos ya se perdieron por ahí de sus jugadores, pero bien, a los que destacaron, a los que se quedaron y ahora a estos finalistas olímpicos. Tiene que juntarlos con lo que llamamos las vacas sagradas, los jugadores intocables. ¿Va a haber conflicto a la hora de que se junten? Bueno, yo primero le regalaría, y voy a ver si puedo hacerlo, a través de mi hija, que es buena amiga de Chepo, pues fueron campeones en el Toluca juntos, ¿verdad? El libro de Mourinho versus Guardiola. Porque ahí hay toda una metodología de cómo debes de entrenar mentalmente un grupo. Y lo que los dos coinciden por encima de todo es, jamás, nadie, ni el presidente del club, tiene más importancia que el equipo. Entonces aquí no hay estrellitas, mi viejo. Aquí todos hacen su parte y valen lo mismo. Así es que ni el directivo, ni el técnico, ni el goleador y todo. Y eso fue lo que empezó a cambiarle el carácter a varios de los estrellitas. Mourinho, cuando le llegaron ahí con el Real Madrid. Entonces es lo mismo que habría que hacer para que el grupo esté unido por encima de cualquier individuo. ¿Es evitable el hecho de que la estrella consagrada, entre comillas, de no, 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 yo ya aquí soy el titular, nadie me mueve, y que llegue el joven y le diga, sí, pero tú no has ganado lo que yo gané. ¿Puede haber ese enfrentamiento? Bueno, podría ser parte del manejo de lo que llamamos las envidias. Cuando tú quieres presumir de tus éxitos y remarcar los errores del rival, es que te está moviendo la envidia. Cuando no hay envidia a ti, al contrario, reconoces, oye, qué bien que tienes esas virtudes, porque adentro tú dices, yo tengo las mías. Ni tú ni yo valemos más uno que el otro. Ese es el punto. El mejor ejemplo que tengo de gente así fue Butragueño. ¿Te acuerdas cuando viene acá con el Celaya? Falla el gol del campeonato contra el Necaxa. El tipo ni se jaló los pelos, ni se dio de topes ni nada, lo falló. A seguir jugando, mi viejo, la que sigue, como decía Bora. La jugada más importante es la que está en este momento. ¿Es más importante para el Chepo de la Torre, al inicio de esta nueva época, vamos a llamarlo así, el aspecto psicológico al momento de agrupar a estas diferentes generaciones o el futbolístico? No, tienen el mismo nivel. En principio, a la hora de integrarse me refiero. En relación a lo que se hacía antes, sí, es definitivo. El equipo mejor preparado mentalmente el día del partido es el que gana el partido. No es frase mía, es de Vince Lombardi. Y el día que dije que decía Vince Lombardi de que el 70% del éxito el día del partido es mental, algunos preparadores físicos me odiaron, porque, por ejemplo, entonces, ¿ya para qué voy a trabajar? Tú empiezas a decirles, voy a meter el gol, voy a meter el gol. No es eso, cuate, ese no es el trabajo mental. Y entonces empezamos a hacer toda una estrategia del éxito, que es la creación de nuevos hábitos. Saber exactamente qué quieres, los resultados, y qué tienes que hacer para lograrlo. Las metas y objetivos de tarea, ¿sí? Luego, que el principal enemigo es el que traes tú adentro. Llámale complejos, llámale defectos de carácter, llámale lo que quieras, ¿sí? Pero son falsas creencias que tienes sobre ti, sobre los demás y sobre la realidad. Si tú eliminas eso, pues entonces apareces como realmente eres. Por lo tanto, el tener conciencia de tus limitaciones te permite que no las uses como pretexto para decir, no, pues es que yo soy así. No, déjame ver qué hago para cambiar eso y convertirlo en algo positivo, ¿sí? Los siguientes son los plazos. Porque muchas veces, este, ya vine a entrenar, pero no tienes ni idea ni para qué, ni cómo vas a manejar el tiempo. Muchos entrenadores, cuando eran jugadores, me decían, pues yo llegaba y daba las vueltas al campo porque si no las daba, no me iban a poner. Pero nadie me dijo, ¿para qué? ¿Y por qué tenía que hacer uno, dos, tres? Lo hacía porque si no lo hago, me truenan. Entonces fue empezar a crearles la conciencia. Enséñalos a pensar. Una de las primeras cosas que hicimos con Bora Milutinovich, es decir, vamos a acabar con la vieja costumbre que todavía muchos técnicos siguen hoy. Ponen el rotafolio y a los jugadores. Miren, vamos a jugar contra tal equipo, entonces tú vas por acá, tú por allá. ¿Entendieron? ¿Y qué hacen los jugadores? Sí, señor, sí, señor. Y salen a la cancha y hacen todo lo contrario. ¿Sí? Olvídate. No des instrucciones. Enséñales un video de un equipo que se parezca contra el que vas a jugar el próximo domingo y que lo traigas de Argentina, de Brasil o de Europa y que lo vean primero, a ver qué ven. Y luego que lo comparen con otros. Entonces hazles preguntas porque ellos son los que están en la cancha. De nada te sirve que tú desde afuera veas y digas, cuando el grito llega y la jugada ya pasó. Enséñalos a pensar y eso fue parte de lo que empezamos a hacer con Pum. Oye, doctor, quiero aprovechar la oportunidad de preguntas y temas contigo son interminables, pero hablar de esas dos personalidades del Balompié Mundial, Mourinho y Guardiola, que son unos triunfadores en el banquillo sensacionales, pero esas personalidades, háblanos de ellos. Natos, en el banquillo al menos. ¿Qué es lo que pasa con esos dos personales? Sí, que aunque Mourinho tiene la idea de que es como el impositivo, el autoritario, incluso en Inglaterra con un día le preguntaron, ¿y qué es lo de usted? Dice, es que soy especial. Entonces le pusieron el especial. Y en cambio Guardiola es, no, mira, vamos, y de cuates te trata igual, no te hace sentir el peso de su jerarquía, excepto que te le quieras revelar. Entonces sí dice, bueno, fuera de todo, fuera de todo. O sea, que, oiga, pero estos son los goleadores, sí, pero no me sirven para el equipo. Adiós, que vayan a meter goles en otro equipo. Y recién entrado como entrenador. Entonces, firmeza sí tenía, pero no la manejaba como la maneja Mourinho. Pero, ¿cuáles son las coincidencias? La número uno, no hay nadie más importante que el grupo. El grupo es lo más importante. Segundo, tienes que fomentar una comunicación en tal nivel que por eso, que ceden juntos, que coman juntos, que se vayan al cine juntos, que puedan intercambiar la información sobre lo que va a hacer. Incluso la responsabilidad de que tiene que llegar un momento en que deben arreglar diferencias entre el grupo. O sea, como pasa hasta en las familias, ¿no? Que dos piensan diferente, sube la discusión, se pelean, el técnico tiene que llegar y arreglar las cosas. Y empezar a enseñarles palabras que en lugar de insultar, sirvan para pensar, hacer pensar al que tomó el error. ¿Sí? Y incluso se llegó a hacer tanta fama de que hay gente que solo reacciona a base de gritos, que con una selección juvenil, un día se pelearon dos íntimos amigos, porque uno había metido un penal cuando su amigo lo había fallado, y le dijo, hijo de tal por cual, no te pongas a llorar, yo voy a meter el penal. Después, en otra competencia internacional ocurrió lo contrario. El que allá lo había metido lo falló, y el otro quiso hacer lo mismo de, hijo de tal por cual, yo ahorita lo meto. A mí no me mientas la madre, ¿eh? Y por poco se agarran a golpes. Entonces, en la reunión dije, señores, desde este momento se prohíbe decir insultos de un compañero a otro. Y se levanta uno de los jugadores, no te digo quién, dice, ah, no, si a mí no me mientas la madre, yo no reacciono. Entonces, levanten la mano los que necesitan la mentada de madre para reaccionar. Y los que no la levantaron, no se la mientas, por favor. Doctor, algo que mucha gente queremos saber, qué es lo que está pasando, bueno, hasta los que ni le vamos al equipo, pero qué es lo que le pasa a Cruz Azul, que llega imparable, está en la liguilla, y en el momento importante, pum, se queda en la orilla. ¿Qué le pasa a Cruz Azul? No sé si te acuerdas que yo estuve en una temporada también y soy amigo de ambos hermanos que de repente ya no están tan hermanos, ¿no? Yo creo que en un nivel que ni siquiera te podría decir en dónde está exactamente, se ha creado lo que la gente que se dedica a la magia, brujería, etcétera, dicen, se creó la mala vibra y si no la limpias va a seguir ahí y el llegue, el que llegue, pum, la capta. Yo creo que alguna cosa de ese tipo llegó a ocurrir porque, no puedo contar algunos detalles por diferentes razones, por el respeto profesional, pero cuando estuvimos, acuérdate que a final de cuentas nos anularon un partido por haber metido a uno de los... Y entonces cuando me preguntaba Isaac, me dije, oye, ¿qué percibes? Le digo, yo percibo algo raro, pero no sé qué es. Les pregunto qué va a pasar y había dos o tres jugadores que sí sabían que se estaba alineando inadecuadamente un jugador. Dije, entonces, si no se abre abiertamente el juego desde arriba hasta abajo, difícilmente puedes crear esa buena vibra que todo mundo comparta. Y cada vez que tú te guardas un secretito, hay energía que se queda presa. ¿Tiene esperanza Cruz Azul de salir adelante? Yo pienso que sí. Lo que pasa es que, de alguna manera, a todos los niveles, necesitarían insistir en recibir esta información y poder empezar a valorar qué ha ocurrido cuando han tenido éxito, porque hubo una época... No, bueno, arrolladores. Claro. ¿Y qué pasó cuando vino el cambio? Yo tengo algunas ideas, pero necesitan revisarlas ellos. Ni el que las sepa yo no les ayudo a ellos nada. Desde luego. Ahora, como todos sabemos, hay problemas en la dirigencia de Cruz Azul, problemas hasta legales, todo esto. ¿Llega al jugador? ¿Llega a la cancha esta problemática? ¿Le afecta? Esa es la razón, incluso, de que en el mundo entero se hagan limpias. Esto empezó a darle valor a la ciencia, que al principio se reía de esto, que decían que eran puras payasadas, cuando los rusos inventaron la fotografía Kirlian, en donde se puede ver el campo electromagnético en torno a tu cuerpo, que normalmente no se ve. ¿Lo que se le llama el agua? Y que entonces, en un montón de lugares, se te pone una música y se te toma la foto antes y después, y cambia. En fin, te echan las malas vibras y cambia. Te hacen la limpia con ruda, con huevos, lo que sea, y cambia. Entonces, porque el que tú no veas la energía, no quiere decir que no esté ahí. Y hoy la mecánica cuántica de la física moderna nuclear, le está dando un valor a esto. Dicen, no, tú crees que esto es real y no es cierto. A nivel atómico, la mayor parte es espacio vacío. ¿Cómo? Sí. Y aquí, donde ves que no hay nada, hay una gran cantidad de energía, que no la ves, y todavía no tenemos toda la manera de detectarla. Y eso es lo que siempre empezó en los años 60 con los chavos, que decían, eres mala onda o buena vibra. Me vibras chido. Exacto. Sí, ajá. Entonces, por intuición ellos sabían que era una energía, que aunque no la pudieran ver, la sentían. Es eso de llegar con alguien y decir, no sé por qué, por qué me cae mal. Sí. Y a veces hasta violentamente, en las rancherías, alguno llega, agárrame, compadre, porque ese tipo lo mato. ¿Qué te hizo? No, lo acabo de ver, pero me caí en el hígado. Sí. Estudiando en psicología, se buscan lo que se llaman fenómenos de transferencia. Esa persona, por algunos aspectos, te recuerda a alguien que te hizo la vida de cuadritos, y entonces ya no buscas quién te la hizo, sino quién te la paguen. Por último, doctor, en el mundo, hoy en día, ¿hay algún país que te llame la atención, a quien tú destaques, en lo que ha trabajado futbolísticamente, en el ámbito psicológico, desde luego, con sus atletas, y que esté dando resultados hoy en día, ¿hay algún país al que tú señales y te agrade el trabajo? Sí, principalmente los orientales, porque todo este tipo de cosas empezó cuando los rusos, sobre todo, empezaron a seguir estas técnicas que las habían visto entre sus posesiones en la India, en Egipto y todo, y que Estados Unidos al principio no le daba pelota. Hay un libro que se llama Superaprendizaje, en donde te dice, en las Olimpiadas, en Canadá me parece, dice, de repente, un país tan chiquitito como era la famosa Alemania Oriental, que era la comunista, con un número muy reducido de pobladores, con poco dinero y todo, solo tuvo diferencia de cinco medallas de oro con la Unión Soviética. Sí, y entonces, ¿por qué? Porque seguían las mismas técnicas de entrenamiento mental. Y ahí es donde esto empieza a entrar al deporte. Y poco a poco se fue empezando a desarrollar. Y después empezaron a interesar neuroanatomistas, neurofisiólogos, expertos en energía, y por eso ahora está estos libros que te he mostrado de neurociencias aplicadas al deporte. No es nada más écharle ganas, ¿no? No, bueno, digo, hablar de China es hablar también de Bora, que hace poquito estuvo allá, los dirigió en el Mundial del 2002 y que le tienen una adoración bárbara al tipo. Y en China, cuando cumplieron 60 años de la República, pusieron los 60 extranjeros que más han beneficiado a China, entre ellos pusieron a los científicos y todo, y uno de ellos es este Milú, porque así le dicen a Bora. Sí, 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 señor. Él tiene Twitter en China y en este momento tiene dos y medio millones de gentes que lo siguen. Sí, sí, sí. Tengo, de hecho, mantengo comunicación con colegas allá en China que me preguntan acerca de él y que me hablan del cariño que le tiene. Él fue de los primeros que sí profundizó en esto y se convenció de que si lo manejábamos, tanto primero con Pumas como después con la selección del 86, incluso hasta tuvimos una pequeña discusión en un ocasión, le digo, ¿por qué aceptaste de que el que quedara en primer lugar, de aquí se tenía que ir a Monterrey? Sí, yo no lo acepté, pero me lo impusieron porque las gentes que no creían en los propios jugadores dijeron, vamos a quedar en segundo lugar, nos quedamos en el Azteca. Tenían el recuerdo de lo del 70, que quedaron abajo de Rusia y tuvieron que irse a la bombonera. Claro. No confiaron en la selección en el 86. Nos vamos a jugar contra los alemanes a Monterrey, mi viejo. Sí, sí, sí. Otra historia hubiera sido si los desde hasta arriba confiaran lo suficiente y se hiciera una sola familia con una convicción. Volvemos al pensamiento derrotista. Claro, y entonces esa energía bloquea la positiva que están generando algunas personas. Doctor Octavio Rivas, es una gran, gran alegría platicar contigo. Uno de verdad aprende mucho. Te agradezco no solamente a nombre mío, sino de todos los amigos que nos están viendo, que han visto esta charla y que evidentemente, seguro, muchos de tus conceptos se han quedado ahí para aprender a ti muchísimo y que nos hayas recibido este día aquí. Con todo gusto y esta es su casa para ti y para tu auditorio. Muchas gracias, doctor. ¡Gracias! ¡Gracias!